El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente y que surgió en Wuhan, China en 2019. Este es un virus que se transmite fácilmente entre los seres humanos. En China millones de personas están en cuarentena. La tasa de mortalidad y el contagio ha sido comparada con la gripe o virus, como el SARS o el MERS. El noviembre del 2002, este, el SARS, con un síndrome terrible respiratorio, contagió a 8.000 personas en 37 países y hubo 700 muertos, lo que equivale casi el 10%, comparativamente al nuestro, que ya somos parte del proceso mundial, que no llega al 2%. El MERS, el COVID, que ese igual como reservorio lo tiene al murciélago. Este llegó a un porcentaje tal sobre el 35% de mortalidad. Según las últimas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento ha habido más de 78.000 casos confirmados, con alrededor de 2.400 muertes. En Latinoamérica están confirmados 14 casos de coronavirus, siendo Ecuador el país con más contagiados. Ahora el Ecuador se constituye en el tercer país de América y después de México y de Brasil. Estamos con cinco casos comprobados y de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y por ende de la Organización Mundial de la Salud, son contagios por el núcleo familiar. La tasa de mortalidad general, de acuerdo con el estudio más completo sobre el brote realizado por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, es de un 2.3%, siendo las personas mayores de 80 años las que corren más riesgo, con un índice de mortalidad del 14.8%. De 0 a 9 años no hay un solo caso. De 10 a 19 años no hay. Desde 19 años para la década de 20 y 30 años hay el 0.3 de diagnosticados. La edad de 45 años sí ha existido, pero también la estadística es de 0.3 igual. Lo grave es en personas que pasan la séptima o octava década de la vida. Pero no necesariamente por el contagio del virus, sino que tienen otras enfermedades que desencadenan el problema en función de que ha bajado las defensas. Para el otorrino laringólogo Ramón Aguirre es importante, además de la educación, seguir los protocolos y mantener la calma para no alarmar a la ciudadanía y generar desinformación. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango Plus Noticias.